Hola a todos, como ya sabemos existe una gran cantidad de materiales de obturación pero hoy les queremos venir a traer una novedad y para eso estoy aquí con Vanessa de Medicaline Bienvenida Vanessa Muchas gracias El EnBasic que es la novedad de Medicaline es un material de obturación provisional fotopolimerizable de fácil aplicación y fácil remoción que se utiliza tanto para restauraciones temporales de tipo inlay, onlay entre sesiones y también para cerrar las cavías de acceso al tornillo del implante ¿Qué ventaja me dirías de este producto? Bueno, una de las ventajas es que es estético es de color translúcido por lo que si tienes algún tipo de restauración temporal en un diente anterior o que se vaya a notar, pues es bastante estético la otra característica es que es elástico que hace que pueda colocarse y remover de una manera sencilla la manipulación es bastante favorable al abrirlo y coger un poco del material hay menos riesgos de contaminación del material en la jeringa otra de las ventajas es que puedes controlar el tiempo de trabajo porque se va a endurecer una vez que se activa con la lámpara fotopolimerizada ¿Qué consejos me puedes dar para dar un mejor resultado con el EnBasic? Vale, uno de los consejos es que este material se utiliza a temperatura ambiente otro de los consejos es que no se debe de colocar sobre algún material que tenga un genón porque inhibe la polimerización del mismo una vez que se utilice, pues se debe cerrar la tapa inmediatamente porque es sensible a la luz y puede endurecerse Por último, y un poco para cerrar ¿Podrías mostrarnos cómo se utiliza este material? ¿Paso a paso? Claro, perfectamente Los invito a ver el video a continuación que explica paso a paso, de inicio a fin en la utilización del EnBasic Este material es una matriz orgánica de UDMA o TEDGMA que es la matriz orgánica básica de cualquier composite entonces es un material que polimeriza a un estado altamente elástico esa es una de las ventajas ya que cuando tenemos una cavidad en la cual las paredes que hemos dejado son paredes bastante delgadas y queremos prevenir que se fracturen pues este material viene de maravilla en comparación a cualquier otro material de obturación provisional ya que al ser elástico tener un módulo bastante de elasticidad, bastante elevado pues cuando hayan fuerzas oclusales excesivas pues simplemente el material va a soportar esa fuerza oclusal excesiva y nos va a prevenir que una de estas paredes se nos puedan fracturar aquí tenemos un modelo con bastantes cavidades que ya hemos hecho aquí tenemos una tipo onlay ok, como esta, como esta aquí tenemos una cavidad clase 1 básica tenemos que tener en cuenta que las paredes deben estar un poco paralelas porque cuando utilizamos el EnBasic este producto no tiene ninguna retención química sino que es retención puramente mecánica con el tejido dentario esto quiere decir que a la hora de aplicarlo no necesitamos ningún tipo de ácido grabador ni ningún tipo de adhesivo simplemente el material directo a la cavidad simplemente tiene que estar seca después de haber preparado todo esto una cavidad que esté seca colocarlo directo al diente este producto tiene un color bastante agradable es un color con una apariencia transparente que al colocarlo en el diente va a mimetizar con el tejido dentario y nos va a dar la apariencia natural del diente extraemos un poco de producto del émbolo vale, con una espátula volvemos a tapar la jeringa para que no se nos polimerice el material y procedemos a hacer una de estas obturaciones provisionales vale, en este caso tenemos una obturación tipo onlay luego hagamos otra de una vez tipo onlay o tipo clase 1 una de las más básicas esto se suele aprovechar también porque cuando por ejemplo tenemos algún tratamiento de conductos que no podemos finalizar no podemos restaurar en la misma sesión pues es un material que viene ideal porque simplemente lo colocamos en la cavidad y en la siguiente sesión la retirada es bastante sencilla verificamos la oclusión en este caso como es un móvil es bastante fácil hacerlo pero con el paciente utilizamos el papel articular y procedemos a polimerizar le damos luz y pues lo mejor de todo esto llega al momento de retirarlo cuando el paciente viene a la siguiente cita y tenemos estos materiales que se suelen quedar bastante pegados en el diente y tenemos que utilizar la pieza a alta velocidad para retirarlos y volver a limpiar o volver a secar y todo este trabajo que en el cual perdemos bastante tiempo pues simplemente en este caso cogemos cualquier espátula y sale el material en un solo trozo como podemos ver entonces esto es una de las ventajas de este producto es bastante agradable de usar como pueden observar tiene un módulo elástico bastante elevado y posteriormente pues nuestra cavidad va a quedar totalmente impecable lista para ser restaurada con el material definitivo eso es todo espero que les haya gustado y disfruten del M-Basic muchísimas gracias Vanessa como siempre gracias a vosotros